Un cuantioso robo a la empresa Gas Uno se registró la madrugada de este lunes en las instalaciones del Parque Industrial Quetzalcóatl, ubicadas en Santa Ana, Charmimilulco, en el municipio de Huejotzingo. De acuerdo con los primeros reportes policiales, dos oficiales de seguridad privada avisaron momentos después del robo. Los guardias de seguridad con que cuenta Gas Uno indicaron que entre cuatro y seis ladrones se brincaron la barda de la empresa. Los sujetos amagaron al personal que estaba laborando a esa hora y lograron robar el dinero en efectivo que había en la caja fuerte, así como los equipos celulares de sus víctimas. Se ignora si escaparon a bordo de algún vehículo. Cuando los guardias pudieron pedir apoyo ya habían pasado algunos minutos, tiempo suficiente para que los delincuentes escaparan y se encontraran muy lejos del lugar. De acuerdo con la información, no se conocía el monto de lo robado, pero por el giro de la empresa y al ser una de las gaseras más reconocidas, se cree que fue una suma importante de dinero en efectivo. Policías municipales de Huejotzingo y uniformados de la Policía Estatal acudieron a tomar conocimiento del robo. Los uniformados indicaron a los agraviados los pasos a seguir para interponer la denuncia penal correspondiente.